En vuestro entorno creéis que la gente se limita, creéis que tiene mecanismos de implicación o la gente vive a la zapada, viendo la televisión y se acaba. Es la primera pregunta clara. Pero es que si no queremos darnos cuenta, no vale para nada. ¿La razón de que no queremos? Supongo que en el miedo de darnos cuenta de lo que de verdad está pasando en nuestra sociedad y cómo no la estamos cargando a nosotros. A lo mejor no lo pasamos mal, decimos, bueno, yo estoy bien así. A lo mejor la gente está mal, pero que lo hagan nosotros es bueno. Vamos a caminar en un bosque con flores que lleve al mar. Vamos a dar un poco la gente que está en el bosque. Vamos a dar un poco la gente que le hagan a la entrevista, no hay nada. O en una manifestación, en la que cuando vuelve a la manifestación de paz, y casi nunca la gente ha dejado la entrevista. Muchas veces buscas voluntariado, se van a dar tiempo y demás para poder ser una primera y muchas veces te encuentras con páginas que te ofrecen voluntariados. Y es que yo identificaba voluntariado en Uruguay a estar a partir de los proyectos en el centro de los estudios. Claro, es lo que se veía, es lo que se veía. Claro, es decir, tienes el contacto pero no sabes qué es lo que se va a hacer. Para que se considere voluntariado tiene que hacerse dentro de una entidad. Entonces igual el juntarse con unos amigos para hacer algo no sería voluntariado, sino otra forma de participación. Pero a mí me parece que, por mucho que esté estipulado así, igualmente sí. A mí me apetece participar con unas personas de una idea que me parece productiva o que me parece necesario. Me da igual que no esté dentro de un ORF. Si yo creo que va a ser bueno, pues por ejemplo en caso de este lumbario que haya un vuelto urbano, me parece lo mejor del mundo que se haga y que ha dado a los vecinos y las vecinas, con que tenga una entidad y medio orgullo. Que lo que es institucional, lo que no es institucional lo tiene como si activas, este es el momento de tratarse, es el momento de lograr eso. Pero aquí, en estos países, los días largos del verano Verano y el invierno gris, sé que vas a decirte, conozco tanto como vos.